Vamos a transferir a la camiseta, oye, vamos ¡Arriba! ¡Arriba y Zamar! ¡Arriba y Zamar! ¡Arriba y Zamar! ¡Arriba y Zamar! ¡Cosas de negros! ¡Como! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba y Zamar! Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cum y amiguin Ay Marta Baila la cum y amiguin Ay Marta Baila la cum y amiguin Ay Marta Baila la cum y amiguin Ay los amigos y nos ayudan a compartir esta noche Noche de buena música En vivo ¡Buena! Así, así Con toda la alegría de la cum y amiguin Porque aquí te traigo el sabor a cumbia ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Muevelo! Y estas son las canterolas colombiana ¡Ritmo y sabor! ¡Mueva! Tengo mami y yo salí en el año 73 ¡Pale unión americana! ¡Pale unión americana! Tengo mami y yo salí en el año 73 ¡Pale unión americana! ¡Pale unión americana! Llegué a tierra mexicana, conocí a una chilanga y empezaron a salir Llegué a tierra mexicana, conocí a una chilanga y se fueron a divertir al Chávez Báilala con mi amiguin ¡Mueva! Báilala con mi amiguin ¡Mueva! Báilala con mi amiguin ¡Mueva! Báilala con mi amiguin ¡Báilala con mi amiguin! ¡Báilala con mi amiguin! ¡Qué ritmo y sabor esta noche, señoras y señores! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Como dicen Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú eres maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Mis por veras Mis por veras Por veras Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Aunque esté muy triste Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré No te extrañaré No te extrañaré Quédate con él Tú eres maldiciosa Tú eres maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañaré Aunque yo te extrañe Quédate con él Aquí estamos saludando Mi querido amigo Ángel Bustos Señoras y señores Vídeo Buenos Aires Argentino Buenos Aires Argentina Síguenos Y escúchenos A través de Estasis Radio Atlanta Group Atlanta Radio Vida San Antonio Texas Molotov Radio Atlanta La Rumbera Ohio Estasis Radio México Tlaxcala Guadalajara De un Guanajuato Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Escuchas Acusas De Negros Señoras y señores Tenemos el La Mejor Club Villamarita Loche Vamos a bailar Vamos He's a genius Hombre Arriba Báilame Báilame Tlaxcala Jonathan Baby Jack T equit schle missions La Voz de la Ruta Ay, mi tuña dorana, las cosas a todo Me tiran la loma, cuando es un trago 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 Y como dice Música Amame otra vez, amame otra vez Amame otra vez, besame otra vez Rico y sabor, de Buenos Aires, Argentina Para ti Música Hoy con problemitas en la conexión de internet No desde aquí, eh Vamos a bailar Vamos a bailar Arriba Arriba Éxtasis Radio Y trae la mejor música Claro que sí Vamos a bailar Vamos Música 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 Música